www.youtube.com Esa es la que quiera mi huella. Y yo contigo solo quiero misionar, no es loco a personal, no es loco a personal, no es loco a personal, no te vayas a enamorar, no es loco a personal, que esto no es pa' en serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la mar, locura mamá, y hay que andar con tu amiga, vámonos y papilla, pero antes, ey. Que era tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Solo hay cosas que tengo que decir, no me es tan fácil, si tú te me pones difícil, suelta, media vuelta y ponte al revés, pa' darte un galleteo que te baje el estrés, dale antes de que te lazo todo, te olvides, suelta, media vuelta, ponte al revés y... Dile a tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Te hablo en serio cuando te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario, sin misterio. Te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario, a ti, que a tu amiga yo propongo, un temo no informe, un triptón, ni un amorío pasajero en la disco, la vi bailando y que de whisky, por eso insisto. Mami, así que tienta, es lo que es la nota revienta, sube y baja, pónteme loca, vamos a darle un beso triple en la boca, vamos a hacer un brin de arriba a las tres copas. Tienta, es lo que es la nota revienta, sube y baja, pónteme loca, vamos a darle un beso triple en la boca, vamos a hacer un brin de arriba a las tres copas. Yo con ti yo solo quiero mencionar, no lo cojas personal, no lo cojas personal, no te vayas a enamorar, no lo cojas personal. Que esto no es tan serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura en la más locura, mamá. Ay, ya que anda con tu amiga, vámonos y babilla, pero antes, ey. Mira tu amiga, que es bella, déjale saber que también me atrevo con ella, que yo, que yo, también quiero con ella. Que yo, que yo, también quiero con ella. Ya, ya, ya. Lele, la. Lele, la. Lele, la, la. La, la, la. Meishu. Teo ¿Otú, Iishu? Yeah. Hey, tune. Deo. Ha, ha, ha. 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 Ha, ha ha. Gracias por ver el video.